¿Diga? Control del teléfono fijo. ¿Le funciona bien? Sí. Un momentito, le paso con técnica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Servicio de técnica, buenos días. ¿Qué es lo que le ocurre al teléfono? Buenos días, aquí no ocurre nada. Nosotros no hemos llamado para nada. Vamos a ver, acaba de decir usted a mi compañero que se le corta el teléfono. Que yo no, ese número no. ¿Con qué número quiere usted hablar? Vamos a ver, esto es control de todos los teléfonos fijo, pero yo le he escuchado ahora, porque me ha dicho mi compañero, oye, mira, que hay una avería que esta señora dice que se le... Pero no en este, por favor, en este no, porque yo no le he llamado. Pero si lo he oído yo, señora. Pues no, señor. A mí me ha preguntado, ¿funciona bien su teléfono? Pues sí, pues le voy a pasar con control. Espera un momentito, le paso un momentito con el operario de antes. Pues me pasa con quien me tenga que pasar, pero yo no he llamado. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Hombre, vamos a ver, señora, ¿no me ha dicho usted que se le cortaba el teléfono? A mí no, pero si yo no he llamado, si me ha llamado a mí y me he encontrado aquí porque he venido a abrir el buzón de correo de mi madre. Pero vamos a ver, si usted le ha dicho a mi operario que no me ha dicho esto y usted a mí sí me lo ha dicho. Pero señor, pero si es que yo no le he dicho que no, a mí me ha dicho... Es una mentirosa, hombre, por favor. No, oígame. Vamos a ver, dígame. Usted me ha preguntado, ¿funciona bien su teléfono? Y le he dicho sí, sí. Sí. Eso ha sido lo que le he contestado. Y luego ha dicho usted... Y me ha dicho, le voy a pasar con el... Sí, con el operario de técnica. Chaberías, o de técnico. Pero luego ha dicho usted, pero luego ha dicho usted, la verdad es que no se oye muy bien. Pero bueno, si es que yo no he hablado, por favor. Así, solo eso. Mira, le voy a pasar... Le voy a pasar con el técnico... Bueno, pues pásenme. Le voy a pasar con el técnico un momento. Pero ¿para qué me va a pasar con el técnico si este no está verillado? De 8 a 17 horas. Gracias. ¿Qué te parece? Entonces... ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que está el operario ahí enfadado. Dice usted que le está engañando. Pero ¿cómo le voy a estar yo engañando? Si aquí este teléfono ha recibido una llamada, son al teléfono y el he cogido. Sí. Y me ha preguntado, señora, ¿funciona bien su teléfono? Y le he dicho sí. Ya, pero ve... Solo le he contestado eso. Y me ha dicho, pues le voy a pasar con el técnico. Sí, pero ¿y por qué se mete la persona esa que está detrás? A ver, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué se tiene que meter en este problema una persona que está hablando detrás de usted? Que está diciendo no sé qué, no sé cuánto. Claro, pues una vecina que está aquí conmigo. Páseme con la vecina, por favor. Que me ha visto que cuando ha sonado el teléfono yo he venido a coger el teléfono. Ya, páseme con la vecina, páseme con la vecina un momento. A ver, hombre. ¿Os he oído, por favor? Bueno, pásate, vecina. A ver qué te dice. A ver, ¿qué le pasa a usted? Buenos días, vamos a ver. Somos del control del teléfono. No malmeta usted a su vecina, oiga. Que yo la malmeto. Si le está diciendo que el teléfono está bien y usted todavía está insistiendo, ¿qué quiere? Hombre, que estamos trabajando y que estamos intentando. Pero es que esta señora no ha hecho lo más que sonar el teléfono que estábamos en el patio y la ha cogido. Sí, pero usted está, venga a pincharla, hombre, que lo estoy escuchando. Páseme con la propietaria, páseme, hombre, por favor. A ver qué pasa. No, que se ve que su vecina no tiene nada que hacer y está mal... Están un poco mal hoy, entonces, ustedes del oído, o que están buscando guerra o que están buscando. No, estamos buscando que queremos ser amables con ustedes. De amables, nada de nada de amables. Y su vecina, mire cómo se ha metido. Porque lo está viviendo, está aquí conmigo al lado. Pero mire usted que sigue ella, sigue ahí, mire. Claro, pues si hay que poner quejas le pondremos, pero vamos a ver. Vale, bueno, pues nada, simplemente le funciona bien, ¿no? Pues simplemente me funciona bien y ha sido lo único que he contestado. Vale, bueno, pues le pedimos disculpas. Señora, ¿funciona su teléfono? ¿Cómo funciona su teléfono? Bien. Pues le paso con el técnico de no sé qué, vale, por favor. Sí, pero reconozca usted que su vecina... Dice que usted me ha oído decir que no funciona. Pero si es que lo hemos oído, señor. De la otra línea a la que se haya metido. Pero que no, que ha sido usted. ¿Y? No, es que me hace... Y se está usted riendo, claro. Hombre, me estoy riendo porque esto no es normal. Vale, lo único que le digo, su vecina no para. Mire, sigue. Bueno. Sigue con los comentarios. Que tenga usted un feliz día. Está todo bien. Igualmente. ¿De acuerdo? Igualmente y no interprete mal las cosas, por favor. Venga, que tenga usted buen día. Y escuche, cuida con su vecina.